Hola y bienvenidos de nuevo al videoblog de montaje de Fotoguía Ríos. Esta semana vamos a traer hasta el torno una mosca que estos primeros días de temporada he visto por la orilla del río y que suele abundar durante todo el año. También va un poquito de oleada, sobre todo ahora al principio de temporada y al final. Es cuanto más me lo encuentro. No es otra que una perla. Vamos a montar una perla tipo pitillo. Este anzuelo que va a ser un pelín grande. Lo suelo montar en un 14 o en un 16. Esto es un 500 del 14. Y lo primero que vamos a hacer es colocar la sede de montaje, que va a ser este marrón. Y una vez que hemos llegado hasta aquí, voy a coger unas pocas fibras de pla y las voy a sujetar en el anzuelo. Arranco. Hemos llegado una parte de la piel, la corto. Quito la borra. Y en vez de ponerla hacia la parte de la curva, la voy a poner hacia la parte del ojo. Porque luego al final de la mosca la voy a batir. Entonces, que no sea una gran cantidad, pero más o menos abundante. Tamaño más o menos el mismo que la tija del anzuelo. Por ahí aproximadamente. Vamos hasta el ojo. Y volvemos para detrás. Ya puedo cortar este sobrante. Podría dejarlo, pero en este caso me gusta más cuando lo corto, porque si no se puede quedar excesivamente gruesa la mosca. Así que vamos hacia la curva del anzuelo. Ahí estamos. Aproximadamente por aquí voy a poner un tinsel. Este de Coats, casi siempre utilizo el mismo tinsel. Es el que más utiliza. Este que es un redondo plateado. Digo hoy, pero un redondo cobre. Sintético. No tiene peso. Y para hacer moscas secas es perfecto. Lo fijo en el anzuelo. Y el sobrante lo corto. Ahora, por aquí le voy a dar un par de vueltas por debajo del tinsel. Un poquito hasta cubrir la curva. Porque luego va a ser donde eche el nudo. Esta mosca en vez de acabarla en la cabeza la va a acabar aquí detrás. Entonces, para que se quede bien anclado el nudo, voy a darle esas vueltas para que no patine. Ahora, le voy a poner un dubín. Yo utilizo este sintético. Es una imitación de liebre. Liebre. Con lo cual, cualquier dubín de liebre, un poquito seleccionado, que no haya mucha borra de careta, vale. En ocasiones lo utilizo. Pero cuando no tengo, o no he seleccionado, cojo de este y para determinar las moscas me vale. Sobre todo tricópteros o esta mosca de la que estamos tratando hoy. Coloco un poquitín de dubín. Y lo voy enrollando ahora en todo. Hasta llegar, pues aproximadamente, ahí dejo este pequeño espacio, que se ve que habrá un par de milímetros aproximadamente. Con unas pinzas de hacker me voy a ayudar. Y voy a poner el tinsel y lo voy a poner bastante junto. Que las vueltas se queden bastante, bastante juntas. Porque esta mosca luego, tal y como la vamos a montar, no va a ser exigualmente luminosa. Entonces le vamos a dar el brillo, un poquito de brillo con el tinsel. Y un poquito de luz. Normalmente las haría un poquito más separadas, pero para esta mosca, así, me van perfectas. Cuando llego hasta aquí, Fijo el tinsel. Y corto el sobrante. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el tejadillo. El tejadillo lo voy a hacer del mismo tono que he hecho esta parte de este poste de aquí. Que hemos dejado avanzado. Que realmente no va a ser un tejadillo, porque luego lo voy a batir todo y lo voy a atar sobre la tija del antuero. Entonces, bueno. Selecciono un poquito de... Un poquito de pla. Esta vez que sea un poquito más abundante que antes. Esta pata es bastante dura. Y... Lo voy a fijar aquí. Lo bueno es muy dura, pero en compensación no es una pata que tenga mucha burra. Con lo cual, me viene muy bien. Ya lo tengo ahí. Si veo que es poco, cojo un poco más. Sobre todo, más que poco, al no haberse arrancado, se ha quedado un pelín corto. Todavía voy a ponerle algunas fibras para que sean un poquito más largas por encima. Ahí las tengo todas. Y una vez aquí, tiro de esto para abajo, para intentar separar las puntas que vienen de este lado con las que vienen del otro lado. Con cuidado, las corto. Ahí está. Ahí tendría que separar las que vienen de un lado con las que vienen del otro. Con lo cual, ahora mismo, la mosca tiene ese aspecto. Voy a hacer una reserva de hilo aquí, para montar un falso hackle de plan. que va a ser una imitación de las patas. Ahora, como voy en el sentido contrario y no estoy muy acostumbrado, pues me cuesta un poquito más. Lo tengo aquí. Ya tenemos por esta parte por aquí, tenemos el tejadillo, lo que vamos a batir, y ahora aquí voy a montar las patas. Las patas las voy a hacer con unas fibras de un plan un poco más oscuro. Este de aquí. No voy a utilizar muchas. No tengo que pasármela cogiendo, simplemente unas poquitas. Vamos. Ahí. Bien. Las coloco aquí. Y las voy a repartir, dejándolas un poquito largas. ahí las tendría ya las voy a cortar cortando a mitades iguales prácticamente ya he hecho el corte las reparto por último, a ver, y ahora pues ayudándome del torsionador hago el falso que tiene que quedar muy 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 vaporoso lo voy girando y metiendo la aguja para que se vaya abriendo cada vez que le meto la aguja, si os dais cuenta, se gira mucho más con lo cual se hace una espiral y además en estas patas que son en estos hackles que son tan tan poco poblados se queda mucho mejor cuando estoy ahí me voy a volver a ayudar de la pieza de hackle sujeto y voy a ir montando pero en esta ocasión voy a ir montando hacia detrás con lo cual voy a hacer lo contrario a lo que hago siempre que es tirar de las fibras para detrás intento que no se me unten con esto ya ahí siempre intentando que las fibras vayan para detrás entremezclo bien la la coca que tenía y ya la puedo cortar con cuidado ahí está y ahora se trata de como además lo bueno de montar en los colores es que se ve bastante bien donde es que es de cada parte intento echar una mitad y otra mitad para el otro lado que se me queda un poquito repartido y ahora esta parte de aquí la abato cuando la tengo abatido le doy una vuelta aquí y dos vueltas solo un par de vueltas ahora dejo un poco de espacio y otras dos vueltas dejo otro poco de espacio y otras dos vueltas y antes de llegar hasta el final que va a ser la última vuelta con la aguja saco unas pocas fibras de cada una de las vueltas se trata de que hay fibras que vayan desde el principio del tejadillo y ahora aquí vendría y puedo pillar solo un poquito unas pocas fibras ahí en una última vuelta y ya voy al final ahora que estoy aquí voy a echar el nudo intentando que me quede sobre las vueltas de la seda que dejé al principio para que no se escurra sobre la tija de la anzuela y una vez que he hecho esto con cuidado de no llevarme las fibras cierro el nudo y si quiero le puedo echar un segundo nudo y como antes intento no llevarme las fibras y una vez que he hecho esto le doy una vueltecita aquí y tiro hasta que parte y ahora pues si quiero y veo que tengo que sacar alguna fibra más de algún sitio pues aprovecharía para hacerlo con la con la aguja pero al final va a ser esto el montaje de de una perla que todavía no ha abierto las fibras no ha abierto las alas y que va en la superficie esto una vez que se moja se queda completamente placado y hace un efecto de unas patas moviéndose y ahí se ve no sé si ahora en el vídeo se aprecian mejor que hay bastante abundancia de patas y el tejadillo así que esta es la mosca de hoy espero que os haya gustado si es así compartir y nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces disfrutad de la pesca adiós y y y y y y y y